Señores, tenemos un tema que quisiéramos poner en el tapete, que es parte de las cosas que nosotros queremos entender en la República Dominicana sobre el manejo de lo público. Y es que se investiga posible caso de ilegalidad en la adquisición de medicamentos. Estos investigan un posible caso de ilegalidad en la adquisición de medicamentos de la pasada gestión de PROMESE por unos 270 millones de pesos. Carlos Pimentel, director de la institución, explicó que estos procesos a simple vista indican violaciones de plazo vinculados a la ley de compras y contrataciones. Asimismo, además, que existe una documentación que no es consistente porque se hizo una adjudicación primero, luego una reajudicación y después una reconsideración. Dijo que desde que asumió han encontrado 308 casos para indagar, 230 de los cuales están en fase de revisión para tomar decisiones. Por lo que se ha fortalecido el equipo de investigaciones, reclamaciones e impugnaciones sumando recursos humanos y nuevas capacidades para resolver todas las controversias. Agregó que compras y contrataciones públicas ha dedicado un tiempo importante a procesos organizativos internos y confirmar que para tener la apreciación de todos los planes, acciones y programas. Yerlian, ¿qué te parece esa perla? Ya nuestro amigo Carlos, que ha sido entrevistado por nosotros en múltiples ocasiones, ya tendremos que contactarlo para que nos hable de estos temas ya en sus nuevas funciones. Bueno, miren, yo desde hace varios días vengo diciendo aquí que estoy observando mucha bulla y poco accionar. Carlos Pimentel, quien fue hasta hace unos días el director ejecutivo de participación ciudadana y quien se manifestaba como imparcial y hoy es funcionario público, comienza a hacer algunas denuncias que ya como funcionario no le quedan. Paso a explicar. Paso a explicar. Si usted es un funcionario público y usted tiene una acusación, usted tiene una denuncia, usted agarra esa denuncia, la sustenta y la lleva al Ministerio Público. Y con eso usted acciona. Venir a decir que a simple vista se ve que hay algunas irregularidades. Es que no es a simple vista, es que tú estás ahí adentro. Es que es o no es. Porque ya tú no eres funcionario, ya tú no perteneces a la ONG. Tú no eres un observador, tú no eres un observador, eres funcionario. Exactamente, ya tú no eres un observador. Por ejemplo, participación ciudadana en su calidad de observador puede decir, se ve esto, luce esto. O veedor, como ellos le llaman, veedores. Exactamente, parece ser. Pero parece que Carlos Pimentel no entiende que él es funcionario público ya. Y usted no puede hablar de, parece, presumimos. No, usted tiene que hablar de hechos concretos. Porque ya usted es funcionario público. Y aquí vuelvo a recalcar el trabajo de Miriam Germán. El trabajo de Miriam Germán. Por ejemplo, hoy él debió estar citado, hoy, él debió estar citado por la Procuraduría. Ven acá, muéstrame qué es lo que usted tiene ahí, que lo escucho que está hablando en la prensa de... Recuérdate que en la misma parte noticiosa, él establece que están dándole los últimos toques a 230 casos. Pero para qué, para qué tú saltas con esa información. Lo pones primero en el tapete, que es lo que tú llamas show. Exactamente. Ahora, si tú dices, si él dice, le estamos dando seguimiento a 230 casos, ¿verdad? Que estamos investigando. ¿Sabes cuál es el destino de eso? Pero tú no puedes decir públicamente que parece ser que hubo irregularidades. ¿Cómo que parece ser? Es que esta sociedad ya no es la de antes, que tú le venías con un embullo, porque te lo van a exigir más para adelante. Y si hoy, por ejemplo, tú dices que parece ser y luego resulta que no. ¿Cómo tú quedas? ¿Y dónde queda tu credibilidad? Y es lo que pasa justamente con la mayoría de funcionarios. Pero ayer vi también del caso de Quédate en Casa. Que hay más de 100.000 personas que están recibiendo el subsidio de Quédate en Casa que no son pobres. ¿Quiénes son y dónde están? Y preséntalo. Tienen que decir quiénes son. Y tienen que tener eso, una base sustentable, porque eso fue de manera electrónica. Eso está ahí. Ah, no, pero entonces la idea es denunciar. Y aquí vuelvo otra vez con la gispeta. Yo no voy a dejar de recargar eso, lo de la gispeta de Elías Baez. De la denuncia del diputado. Elías Baez, que un dirigente, fue diputado, un dirigente del PRM, que dijo, encontramos una gispeta con micrófono. Yo le puedo asegurar a usted que van a pasar los cuatro años y ese micrófono no va a aparecer. ¿Saben por qué? Porque es mentira. Es una bulla que está, me refiero a él, que estaba haciendo para crear una nebulosa. ¿Ustedes se creen que es verdad que le van a entrar el micrófono a una gispeta? ¿Para qué? Para espiarlo. Pero por Dios, pero por Dios. Aquí todo el mundo sabe que cualquier... Ya, no los espían aquí, no a todo el mundo. Pero escúchame. Cualquier muchachito te pincha un teléfono y escucha una conversación tuya. ¿Para qué te van a poner el micrófono? O sea, aquí todo el mundo sabe que cualquier persona puede tener acceso a pincharte un teléfono. Aquí eso no es de ahora. Aquí todo el tiempo han pinchado teléfono y escuchan conversaciones telefónicas. Y hay gente espiando. Siempre. Pero no a través de una gispeta. Te la van a poner tan fácil dejándote una gispeta con un micrófono. Pero por Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que lo que tienen que hacer es hacer sus investigaciones, preparar los expedientes y someter a la justicia cuando tengan las reales pruebas para poder conseguir condenas. Porque si no, es más que un show y un circo lo que le están presentando al pueblo dominicano. Mira, yo lo veo desde otro punto de vista. Yo lo voy a tratar desde otro punto de vista. Es correcto que todo funcionario que recibe una cartera haga un levantamiento y en general sabemos que la transición fue de muy poco tiempo. Es en el acero, en el desarrollo de sus propias funciones que ha de encontrar esas irregularidades. ¿Por qué? Porque compras y contrataciones precisamente es la reguladora de las transacciones que proyecta realizar el Estado. Y cuando digo que proyecta realizar el Estado es porque lleva un proceso de presentación pública tanto en las páginas, en la red, como en los periódicos de circulación nacional. El requerimiento de la necesidad que tiene esa institución. En el caso de PROMESA, en el caso de PROMESA, que hizo compras en las cuales tiene ausencia de cumplimiento de la norma, son irregulares. Simplemente. No que tienen viso o que se ve son irregulares. Porque es clara la ley 340 con sus modificaciones y reglamentos. Y es la que aspira la transparentización del Estado. Y si tenemos un proceso de cambio, ciertamente que deben de develarse. Yo ayer decía que lamentaba que se hicieron borrones y cuentas nuevas a todas las alcaldías del país. Porque no he visto un alcalde que entraron primero a la administración producir auditorías o declaraciones de cómo encontraron los ayuntamientos y qué tienen de reto en esta administración. Serán ellos los que lleven esa carga cuando salgan de sus puestos porque no hicieron lo correcto. Para usted poder definir políticas, reutilizar dinero a la inversión pública, tiene que transparentar esos procesos. Y procesarlos conforme a lo que dice el debido proceso. Que yo sé ahora mismo que ojalá sea con la intención de develar estas verdades. Y que el Ministerio Público no necesariamente tenga que llamar, sino que ya ponga en marcha su Departamento Adjunto de Persecución de la Corrupción. Porque se trata de dinero público y hay un compromiso de cumplimiento. Ese compromiso de cumplimiento basado en la Constitución al artículo 138, que es de donde parte la gestión administrativa, y que se le confiere y que se le indica un mandato constitucional al ejercicio público de eficiencia, es la primera y es un principio constitucional a la vez. Si no se entiende eso, vamos a tener más tropiezos que satisfacción. Y vuelvo y repito, postergar, aunque no nos guste, o, perdón, aunque no nos guste, postergar la ejecución firme de la función pública en el cumplimiento eficiente y eficaz y reducir las burocracias, ¿tú sabes lo que yo hoy estoy depositando cuando salga de aquí? Una reiteración de solicitud de legalización de un solar. Porque desde el año 2019 lo entregué, me lo recibieron, y ahora resulta que en el ayuntamiento se perdieron los documentos y nuestra oficina está entredicho porque el cliente aún está esperando respuestas. Eso quiere decir que hay una deficiencia que espero que Carlos, que Carlos no sea uno más del montón porque no se le, como dijo, ¿cómo fue que la palabra que tú dijiste? Que no se le veía bien a él. Que era un crítico ferviente y un observador ferviente. Por lo tanto, yo estoy esperanzado que esta sea la denuncia, que es el primer paso ya concreto porque ya no puede echarse atrás. No, pero que la denuncia... ¿Por qué no lo puede hacer en el aire? La denuncia fue a la prensa, ni siquiera lo ha hecho a... Al órgano. Al órgano correspondiente. De sometimiento. Estamos investigando y ya vemos algunos, ¿tú ves? Entonces... Reserva de eso. Es tan así, Francis, escúchame ahí. Que ahí sí hay un sometimiento a la justicia en aduanas, incluyendo empleados que todavía están nombrados, que están ahí. Que diganse... Sí, que incluyeron en la denuncia, en la querella, a empleados que están sentados ahí. O sea, ¿cómo es posible que tú te querelles con una gente que todavía está dentro y que pudieran en cualquier momento borrarte cualquier información o alterar cualquier procedimiento que haya ahí adentro para evitar? O sea, primero... No hay medidas cautelares en ese momento. Suspende a todo el mundo y entonces luego queriarte contra ellos. Bueno. Se están cometiendo muchos errores. Bueno. Se ve lo que los subsanen. Esperamos que se concrete acciones judiciales apegadas al debido proceso. No a la persecución por perseguir, para hacer daño, sino a las que son concretas para que el país se vaya insertando de una vez y por todas. A un Estado verdaderamente institucionalizado. Vamos a ver los whatsapps. Sí, sí. Antes de irnos a la pausa. Miren, Roberto de San Francisco dice... Bueno.